Yeah, 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 DJ Michael en la pista con el artista Tal vez no sea el cantante que prefieres, pero si soy el hombre que te quiere El verdadero amor que florece y que por ti cada vez más crece Tal vez no sea el cantante que prefieres, pero si soy el hombre que te quiere El verdadero amor que florece y que por ti cada vez más crece Tal vez no sea el cantante que prefieres, pero si soy el hombre que te quiere El verdadero amor que florece y que por ti cada vez más crece Es un sentimiento que tú has despertao, eres el muchachito, en realidad tú has confiado Cada vez que me caigo me he levantado, adivina por qué tú estás amelao Muchas cosas madurao, gracias a ti he cambiado Oiga mamacita de ti estoy enamorado, gracias por todo el amor que me has regalado Y lo maldito que lo ha creado Tal vez yo hubiera sido un pago en ese instante, pero llegaste a mi vida y la cambiaste Tornaste mi vida a un estilo emocionante, ahora yo te empiezo a cada instante Quiero que sepas que este hombre fue hecho para amarte Adorarte y respetarte, tengo un par de ilusiones que quiero regalarte Ya lo oído, cantarte las mejores canciones que puedan fascinar Tal vez no sea el cantante que prefieres, pero si soy el hombre que te quiere Un verdadero amor que florece y que por ti cada vez más crece Tal vez no sea el cantante que prefieres, pero si soy el hombre que te quiere Un verdadero amor que florece y que por ti cada vez más crece Tal vez no sea el cantante que prefieres, pero si soy el hombre que te quiere Un verdadero amor que florece y que por ti cada vez más crece Si supieras que estoy enamorado de ti, todas mis canciones te las dedico a ti Tú eres mi estrella, tú eres mi sola que me hace vivir Mamacita cuántas maravillas yo te hago sentir Tú eres la rosa más perfecta que más trama a mí Me partita el corazón cada vez que hablo de ti La plena que contigo yo soy feliz, cada letra de cantante es para ti Tú eres un motivo pa' vivir y me muero si no estás aquí Cada vez que me levanto pienso que serás del cantante si no la tengo Yo me muero de la dueña de mis sueños No basta nada más con decir un que quiero Si quiero regalarte el mundo entero yo que contigo quiero llegar a viejo Pida lo que sea que yo se lo concedo Tal vez no sea el cantante que me quiere Pero si soy el hombre que te quiere Un verdadero amor que florece y que por ti cada vez más crece Este cantante no busca fama, busca de amarla Y quiere enamorarla, llevarle a los letras locas Hasta su casa y darle serenata pa' que vea como me mata Más bien vamos a ver el amanecer de la playa DJ Mike corre la pista, entra una bola en el artista Pa' ti, pa' ti nada más, ya sabes que tú me gustas El cantante quiere enamorarla Quiere enamorarla Quiere enamorarla